Ahora vamos a conocer al pequeño Lapadula de la región San Martín, un bebé a quien sus padres votaron en honor a la Bambino de los Andes. Andrew, Lapadula, Pinedo, Pinedo, ¿eh? No lo dudaron dos veces y lo llamaron Lapadula. Esta pareja de jóvenes esposos decidieron nombrar a su recién nacido como el delantero de la selección peruana. Es la historia de Julcar Panay, Fulquete y Pinedo, ambos naturales del distrito de Chasuta, en la región San Martín, donde la pasión por el fútbol lo llevó a llamar a su menor hijo, como el actual nueve de la Blanquirroja. Cuando hemos visto cómo fega, me ha ido la decisión, cuando todavía estaba embarazada mi señora, me ha ido la decisión para poner Lapadula, cuando ya vi lo que fega, es un buen jugador, por eso me ha gustado, hemos conversado con mi pareja y decidimos poner Lapadula. Además, el orgulloso padre afirmó que es algo normal inscribir a los pequeños con nombres de futbolistas famosos en su distrito. El mismo lleva en su partida de nacimiento Platini como segundo nombre, en honor a Michel Platini, uno de los mejores futbolistas franceses de la historia. Hay de mis primos, hay nombre Neymar, hay este otro nombre, Guerrero, Ronaldo, varios nombres hay ahí, sí. La gente, todo, y dónde está Lapadula, dónde está Lapadula, me pregunta ahí, pues, ya, y también hay nombre Neymar, ahí ya vamos a competir el equipo, entonces, aquí en el pueblo, cuando le he puesto Lapadula, la gente está alegre también, y todos ahí. Fue así que esta pareja se dirigió a Tarapoto, donde lograron encontrar lo que tanto habían buscado. Lapadula. ¿Y le alcanzará? Sí, pues, no he encontrado la talla más pequeña, pero ya le he encontrado, como va a seguir creciendo, ahí ya pues le hará ya. La familia expresó su deseo por conocer al artillero de la selección, y que éste pueda cargar en brazos a su bebé. Además, enviaron sus energías para el partido de Perú contra Venezuela, con la ilusión de lograr la clasificación a Qatar 2022. Bueno, las mejores vibras para nuestra selección. Vamos ahora a cambiar.